Primer partido en el renovado Palau Blagrana donde el AXA Fútbol Club Barcelona se impuso por 81-64 al MMT Estudiantes. Basile fue la figura del partido con 21 puntos. Los culés dominaron el electrónico de principio a fin. Los de Faurana empezaron con las ideas claras y con un Basile muy inspirado. El italiano se acerca al aro y canasta en suspensión. Vázquez apareció en defensa. Pietrus recoge el tapón y canasta. Vázquez recibe de Morandé y se cuelga. El pívot gallego no se escondió. Nuevo mate de Vázquez con 2 más 1 incluido. Pietrus fue el hombre más destacado de los colegiales. Morandé tenía la muñeca caliente. Contraataque azulgrana y triple del francés. El croata Kasun dio muestras de calidad. Rebote y canasta. El MMT Estudiantes empezaba la segunda parte con ganas. Pepe Sánchez dio pases para enmarcar. Asistencia del argentino y canasta de trias. El Barça ya jugaba relajado en defensa. Jaun queda solo y canasta del irlandés. Pepe por detrás. Triple que no entra. Rebote de Vázquez y mate final de trias. Azofra buscaba soluciones desde el banco. Y estas pasaron por Javier Beirán. Triple del joven jugador. El italiano Basile acabó el partido como empezó. Anotando. Dusko dio minutos a los jóvenes. Alex Hernández para trias. Trias para Vázquez y Machaca. Segunda victoria para los azulgrana que comienza la liga con fuerza.